...delanteros, ya sea los que ataquen finalmente dentro o borde del área. Servicio largo, ya recuperó hoy el equipo que viste de azul. Y para atrás, con Sergio Vega. Este tiene jugada de peligro. Estamos llegando ya a los 19 minutos del partido. Otro pelotazo, ahora es para Núñez. Aguanta la marca, es un jugador rapidísimo. En el metro cuadrado no es tan efectivo, pero es un jugador interesante de seguir. Y ojo, atención, hombre al área. Desde el fondo tratando de tener salida, Chávez. Largo y profundo y otra falta más. De Juan Carlos Silva, cuando justo nos fuimos a negros. Como a los 5 minutos más o menos del partido. Y ahora con este remate potentísimo. Pero esto es bueno para el enfrentamiento. El rival se da cuenta, al tamiraron sobrecupo, multa y ahora nada más 4 mil personas en promedio. 5 mil de hecho, ¿no? 4 mil 980 y cacho por eso. 5 mil. Le agregamos mil. Ocupando. Esta zona. Restripo. Hacia el frente. A nadie. Otra vez recupera al tamira. Desde propio territorio circula con dos santos. Este maneja muy bien los tiempos. Oh, que él. La pelota iba agotando de manera peligrosa. Pero bueno, finalmente. El norteamericano se queda. Se queda con el balón. Ahora es la respuesta por parte del tamira. Tamira mira. Cede Eduardo Chávez. Juan Carlos Silva. Otra vez con Chávez. Este no tiene opciones hacia adelante. Tiene. forzosamente que es jugar con Malagueño. Y Malagueño abriendo nuevamente por esa banda donde ya está esperando Chávez. Ojo. Juan Carlos Silva. Se subió a la moto Silva. Va a mandar al servicio. Silva y al servicio. Atención que le está esperando. Ahí viene el remate. Puede venir el derechazo. Pero muy bien la defensa. Cajetera. Porque ha sido un discurso muy repetitivo. Estos dos equipos tendrán que apelar principalmente por los resultados positivos. Por el poder imponer condiciones en propio terreno. Y por tratar de buscar también los puntos fuera de casa. Han sido ya seis. Los dos equipos con seis puntos. A ver si hay salida. Se lo termina encontrando a Rauledo. Adiós señoras y señores. A toda velocidad aparece Rodríguez. Sale ya el alta mira. Rompiendo el esquema por parte de Zelaya. Aquí el balón filtrado. Atención. Tenemos el primero. Tenemos el primero. Regresando al fútbol mexicano. Tomando en cuenta que estuvo con Cruz Azul. Estuvo con Tigres. Seguramente te acordarás. Cuyo jugador inició su carrera en el independiente de Medellín. Luego regresa nuevamente a Colombia. A vestirle la camiseta al independiente. Y el Itahuit del mismo país. Incluso pasó por Veracruz. Lo recuerdo. Ojo con este servicio. Ojo con este servicio. Viene al área. Atención. Viene el remate. Viene el remate. Viene el remate. Ojo con Carlitos Nava. Tocando con Dos Santos. Dos Santos prefiere filtrar. Atención con Núñez. Le puede pegar. Núñez. Golazo. Zelaya. Cero. Vaya gol. El control. Protege muy bien. Se termina por robar esa pelota. Ojo que se viene a Altamira. Ojo que va a cantar el tercero. El pase filtrado para Víctor Aquino. Víctor Aquino. Va. Muestra. Pega. Dos Santos. Le pegó. Por encima. Tocando hacia atrás. José Salvador Silva. Está atrás con su número dos. Tocando bien de primera. Y ahora Chávez. Apertura. Y ahora se viene el balonazo a tierra. Enar. La toca fácil. Sin problemas. Ahí Hugo Cid Sánchez. Que está en la media de contención con su número 29. Más adelante de él aparecía también Oscar Vera. Jugando de volante de los pocos que están repitiendo en la zona de creación. Viene el trazo. Interesante para Núñez. El colombiano toma la pelota. Sale del área. Se viene con el centro. Es muy bueno. La bajan con el pecho y el remate no existe. En ese sentido ahora también los porteros. Los vemos con el 35, con el 16. Ha cambiado mucho. En el caso de los dos porteros, Iris. Está Leonín Velásquez con el número 25. Y tenemos del otro lado a Oscar Mejía con la número 21. Con el 21. Atención, atención, atención. Hay falta o no. Servicio de manos. Se botaba ahí. Michelle Vázquez. Bueno, aquí precisamente y haciendo acotación a las sustituciones. En la cuenta oficial, en la red social del Veracruz. Ponen que salió Ernesto Ngaray. Retrocede en el balón con Hugo Rodríguez. El número 15. Miren con el pelotazo largo. Atención, que hay error. Dos Santos. Dos Santos. Está en el área. No se puede dar la media vuelta. Dos Santos con el apoyo. El argentino. Ahora sí, Robleo con el remate. Pues no. Buen pase hacia el costado de la izquierda. Núñez con el toque sutil. Hermoso. Se viene el servicio. Y ahora el remate. El argentino no se animó. Vamos a una pedrada por arriba. Fácil. Pero ya lo hizo fuera del campo. Él está bien. Aquí se viene Celaya. Aquí se viene el equipo del estado de Guanajuato. Pero tampoco pueden tumbar la defensiva. Ojo a esta. Ojo a esta. Ojo a esta. Veintisiete minutos. Se mantiene la igualdad. A romperla como sea. Pero ahora es Dos Santos. El argentino. El ex de Corre Camino. Ya le quitaron la pelota. Y ahora la salida es de Celaya. Los buenos juatenses tocándola bonito. Y ahí aparece ya. Participando mucho más en la jugada. Y atención. Ojo con esta. Porque Juan Fernández escapa por toda la banda izquierda. A ver quién está esperando en el centro. Viene el servicio. Colocadísimo. No. Pero primero la defensa. Es de Oaxaca. Tenemos un montón de partidos. Un montón. Por eso. Tendrás que estar muy atento. A la programación de Planeta Fútbol. Qué bien. Lo termina haciendo Nava. Hizo una de más. Le quitó ya. Tresor Moreno. Pelotazo largo. Recupera a Celaya. Atacan dos. Defienden cuatro. Ojo con Celaya. Atención con Clemens. Atención que le puede pegar. Muy bien el cruzamiento defensivo. Y las salidas. César. Tocando atrás. Bien y bonito con Rodríguez. Este le intentaban regresar la jugada. Y ojo. Porque el pelotazo al espacio. Primero es malagueño. Sí, señor. Apoyándose con Guerrero. Y este tiene que reventarlo inmediatamente. Cuidado que la pelota termina quedando peligrosamente. Aunque Celaya tiene uno menos. Este recuerdo. La expulsión de Yuri Toppan. El italiano. Se fue del campo luego de una muy dura entrada sobre Víctor Aquino. Pero sigue insistiendo ya este Altamira. No será la broma de nadie. Buena la salida. Ojo con Celaya. Acá está Restrepo. John Javier Restrepo. Tocando con inmediatamente Martínez. Creándola bonita. Se juntaron los que ya ingresaron al partido. Martínez. Acá al servicio al área por parte de Fernández. El cabezazo. ¡Oh, golazo! Y como Patricio Gómez es el que termina cabeceando de forma espectacular. Las pelotas se aleja. Se aleja y se aleja. Se aleja. Nada. Por manera algo a lo cual refiere el director de Estreo y técnicos de la talla del Cholo Simeone. De Jorgen Klopp. Que dicen, no todo lo es la posesión de balón. Hay que saber dominar el encuentro mediante ella. Creando jugadas que terminen en anotaciones. Hasta ahora cero por cero. De primera. Qué bien la bajó. Richard Vázquez de la cancha. Pero no se marca nada. Uno de los jugadores que necesita rendir para el Tamira es precisamente el colombiano Juan Núñez. Del cual, de quien se dice es sumamente desequilibrante. Y sus principales cualidades están en el medio campo. El pique de Oscar Vera. La marca encimada. Viene el servicio. Pique. Y viene. Lograr los primeros tres puntos. En casa. Los tres primeros puntos del torneo. En corto. Tocando ya Julio César Robledo. Bien al servicio. Bien la defensa. Ojo con esta, eh. Juan Carlos. Servicio flotado. El segundo poste podría venir el recentro. La pelota que se va colgando. Se ve escapa. Silva. El servicio. Minefa. Atención, señoras y señores. Viene al servicio. El cabezazo espectacular. Con alta mira. Servicio la haría. Viene pasando la pelota. El cabezazo al recentro. Tendrá que evitar el vega. Por favor, esto es roja directa. Por futbol. Se cuida con el cabezazo. A dos. Celaya. Celaya cero. Nada que hacer. Cerca del área. Y aquí empiezan los movimientos. Dos, cuatro, cinco. Muy cerca del área chica. La pelota cerrada. Paso rumbo al área. A eso están jugando los dos equipos. Viene el pelotazo. Ahí está. Y sale Velázquez. No mide. Ojo con esta. Vendrá al corazón de esta. Ojo. Y el servicio. Va volando, va volando, va volando. Portería de Austin Guerrero. Ordenadito se encuentra Altamira. Ojo con el servicio. Es peligroso. Es peligroso. Primero la defensa. El planeta fútbol. Le cierre la fecha. Cuatro. El ascenso en X. 20-15. Ojo con esta. Atención. Fernández. Fernández le pegó. Austin Guerrero rebote. Después no puede. Lo que termina. Arce. El encargado. Y muchos elementos a la ofensiva. Pero necesita más altura ese balón. Y Ricardo Michelle Vázquez también está con la número 31. Y ella propicia el tiro de esquina. Tiro de esquina. No se ve. Y por eso se adelantan. ¿Por qué no se ve? En fin. Se viene el centro. Es cerrado. La pelota no pica. La pelota no pica. La pelota no pica. La pelota no pica. Gracias.